La Terraza Discotec y La Positiva Radio te presentan en concierto los éxitos de... Los Fugitivos La cita este domingo 27 de junio en La Terraza Discotec Ven y disfruta de la mejor música y el mejor ambiente con DJ Rabanito Los Fugitivos en concierto ¿Qué tal mi hermosa gente? Le saluda Jaime Espinosa, cantante de la organización musical más buscada del planeta, Los Fugitivos Quiero invitarlos a que vengan a escuchar todos mis éxitos en vivo este domingo 27 de junio en Club La Terraza de Shawnee, Kansas Allá nos vemos Admisión, 30 dólares O llámanos al teléfono en pantalla y haz tu reservación Te esperamos en la 10923 Shawnee Mission Park en Kansas City Los Fugitivos Corazón, el día se echó a mi corazón IMPLICIENCIA, año 17 Madrid, Los Fugitivos Gracias por ver el video.